Música Música Se plantó el motor, bueno, qué querés que le hagas Loco, para qué querés que te firme el aterrizaje Me levanto y me levanto ¿ Qué quisiste hacer ahí? Se plantó el motor, pero como puede llegar a la pista Ah bueno, perdón ¡Vamos! ¡Bien, Bento! ¡Bravo, Bento! ¡Qué bárbaro! ¡Pico Mierto! ¡Apá de traer los derechos, por lo menos! ¡Ya, ya! ¡No me tiene nada! ¡Bien! ¡Acá tenés que traer los viejos! ¡Acá, acá! ¡Che, Marcelo, ¿será el café de un juez? ¡Salude! ¡Bien, Bento! ¡Bien, Bento! ¡No! ¿Qué fue? Che, ¿qué hago con esta filmación, Javier? Javier, ¿qué hago con este pedazo de cinta? ¿Lo pongo? Ustedes se creen que Federico aprendió de quién. Hay cosas de las que no se vuelve atrás, ¿eh? ¿Listo? Se lo divido con él en 50 centímetros. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Ah, ¿del otro lado estaba? Bueno, oí. ¡Uy! ¡Toy! 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 ¡Esta es la de ayer, Beco! ¡Toy! ¡Toy! ¡Me han hecho un desastre con los colores! ¡El Beco y el ala de Boca! ¡Tiene la verdad! ¡Aca le puse un montón! ¡Mirá, Ricardo! ¡Estoy volando a la lista! Para que no digan que solamente vuelo. A ver, hacete un toque de despegue. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Vos se deshagó la perspectiva? 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 ¿No? ¿Cuánto va a romper hoy? ¡Eso de líos pastos. momento histórico el dueño de nuestro blog Jorge Calvigioni está volando un eléctrico increíble increíble Calvigioni volando un eléctrico acá lo ven en todo su esplendor grabalo, grabalo muy bueno a ver un cortecito a ver si lo hace a ver el poder ah salió bien señorita salió bien salió bien la señora Gracias por ver el video